Bueno, la idea empezó hace dos coordinaciones docentes, o sea, hace 15 días, de organizar en el patio de la institución, diseñar diferentes juegos, los juegos clásicos, pintados en el piso, ¿verdad?, con pintura para piso. Ya empezamos a trabajar el otro día en el horario de la coordinación con los profes, estamos contando también con la colaboración de los chicos. La idea es volver a esos juegos, a los juegos que teníamos antes, ¿verdad?, y, bueno, distraer un poco la atención de repente del celular, que es lo que chiquilines cuando tienen hora libre salen con el celular, de alguna forma queremos decirlo, competir sanamente con el celular como para que los chiquilines se integren a juegos reales, ¿verdad?, el clásico juego, la rayuela, el tatetí, lo que fuera, y nosotros tenemos un patio muy amplio y está todo lleno de hormigón, digo, ya se empezó a diseñar, la idea es que haya unos cuantos juegos y, bueno, es una de las actividades que tenemos previstas, seguir trabajando con los profesores y hay muy buena colaboración en ese sentido. ¿Cómo surge esta actividad que justamente, bueno, sean los profesores también quienes estén ayudando en esto? Y más que nada porque es uno de los temas que se conversa siempre en todas las coordinaciones y seguramente en todos los liceos, ¿verdad?, el tema de la dependencia de los chiquilines con los celulares, con el aparato, ¿verdad?, como que es una extensión de ello. Y, bueno, surgió allí una propuesta, bueno, de diseñar otro juego que es, nosotros le decimos un juego real porque no es virtual, los chicos están allí en ese momento, comparten, es diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de esa iniciativa de los profesores y de la coordinación docente, bueno, nosotros contamos con el apoyo también de la Comisión de Padres para financiar lo que implica pintar prácticamente todo el patio, ¿verdad? Y, bueno, es una idea que nos pareció muy bien, inclusive siempre nos preocupa este tema del uso o el mal uso, en realidad, de las redes sociales. Ayer tuvimos una charla con un especialista que viene de la Jefatura Departamental de Canelones y brindó una charla a los estudiantes de tercer año sobre los delitos informáticos. Lo hizo para todos los estudiantes del turno matutino, de tercer año, estamos hablando de 80 chiquilines, 90 chiquilines, y después lo hizo, también lo repitió para los estudiantes de la tarde, de tercer año. Y el tema central era eso. Las cosas que los chicos no conocen, y muchos padres tampoco, el tema del mal uso de las redes sociales, las consecuencias que tienen, el tema central era eso, delitos informáticos. Los chicos participaron, preguntaron mucho también, y a nosotros nos quedó la idea de que hay muchas cosas que ellos no sabían. La idea también es ahora, en algún momento, hacer esta misma actividad, esta misma charla para los papás, ¿verdad? La cantidad de temas que son delicadísimos, el tema de la imagen, del WhatsApp, de todo esto que los chiquilines ingresan, dan información de ellos. Bueno, esto de ayer, por suerte, nosotros nos dio la impresión que a los chiquilines les quedó muy claro, ¿verdad? Y bueno, estamos en ese mismo camino, ¿verdad? Ahora, Muñiz, sin duda que dar clase hoy en día para los profesores es una gran dificultad en el tema de las redes sociales, porque mientras están dando clases, cuando el profesor se da vuelta, muchos de los jóvenes, de los estudiantes, están con el celular, sea en WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales, en distintas redes sociales. ¿Cómo se adapta el Liceo a esa problemática que hoy en día estamos viviendo? Es difícil esa adaptación, ¿verdad? Pero nosotros, por lo menos, este equipo directivo y esta coordinación docente, sí hemos insistido de principio de año que el celular adentro de la clase, sin la autorización del docente, no corresponde, y los estudiantes lo saben, y ha ocurrido algún caso donde han sido sancionados. Cuando el estudiante toma el celular, lo está usando, como tú decís, el profesor se da vuelta, claro, tenemos que escribir en el pizarrón. El chico saca su celular, o a veces lo tiene en la banca, debajo de la cuadernola. Hay una sanción, de hecho, lamentablemente lo hemos tenido que hacer, pero han habido varios estudiantes, estoy hablando tal vez de 7 u 8, que han tenido una sanción de un día. En algún caso, por ejemplo, un estudiante prende el celular y graba una parte de la clase sin la autorización del profesor, automáticamente, y eso es parte de nuestra norma interna, y me consta que en otro liceo es igual, ellos van suspendidos. Hasta 3 días, si hacen ese mal uso del teléfono. Porque en realidad hay materias, por ejemplo, que uno entra y da gusto ver, el profesor, por ejemplo, de educación visual y plástica, todos los chicos trabajando, y el profesor autorizó a usar el celular con los auriculares, porque ellos están pintando, por ejemplo, o haciendo su trabajo y escuchando música. Y la clase está en absoluto orden. Pero esa oportunidad donde se saca el celular sin permiso, ya ahí hay una mala intención, ¿verdad?, y generalmente genera problemas porque sacan una fotografía a un compañero, lo que fuera, y no tienen conocimiento los chiquilines de lo que es el tema de la imagen, ¿verdad?, que no se puede usar. El liceo ya ha procedido de principio de año, y podemos decir con gusto que los chiquilines se han corregido muchísimo, ha procedido a sancionar. Y en eso no hay vuelta. Se utiliza mal el celular dentro de la clase o sin permiso, y automáticamente tiene una sanción. ¿Qué otras novedades están surgiendo en el liceo? Tengo entendido que para el acto del 1 de junio van a estar realizando una actividad también. Sí, el 1 de junio, recordamos a la población, ¿verdad?, el 1 de junio de 1783 se funda la ciudad. La intendencia, por supuesto, dentro de la parte de los actos patrios siempre, esta fecha la tiene presente, pero a veces han dado circunstancias que no tiene el protagonismo que la fecha debería tener, por el clima, lo que fuera. Entonces la idea, este liceo, este año se acercó a la Comisión de Actos Patrios y le manifestó nuestra intención de apoyar, ¿verdad?, no solamente de pedir que hagan el acto, sino de apoyar. Todo el liceo va a participar del acto protocolar, que va a ser el 1 de junio, ahora próximo, de 2018, ¿verdad?, en la esplanada, en frente al edificio. Todo el liceo va a participar. Bueno, allí va a haber también, la intendencia después lo anunciará, va a haber una parte de desfile cívico-militar también. Y el liceo se quiere apropiar de esa fecha de alguna forma. Estamos en eso, estamos en proceso, con la construcción de una bandera gigante, porque podemos decir que va a ser gigante, de 6 metros por 10, va a cubrir gran parte de la fachada del edificio, se va a extender en el momento que se esté desarrollando el acto. Y bueno, después las actividades que van a haber en la plaza, también nuestros estudiantes van a estar repartiendo allí algún presente, recordando la fecha. Y estamos contentos porque los chiquilines están, lo puedo decir, con satisfacción. Un liceo que está tranquilo, ya se lo transmitimos a los papás en la reunión de padres. Estamos viendo toda la realidad que ocurre en otras partes del país. Y bueno, acá los chiquilines no están con conflictos, no ha habido situaciones delicadas. El entorno del liceo está tranquilo también. Ahí tenemos que agradecer también siempre a la gente de la jefatura, por ejemplo, que ante cualquier situación ellos se presentan. No ha sido necesario prácticamente, pero siempre nos acompaña. También la parte de tránsito, los inspectores de tránsito están muy presentes. Y bueno, estamos trabajando y contentos por el desempeño de nuestros chicos por ahora. En otros puntos, en otros liceos del país, tenemos una realidad por parte de los padres muy violenta, a veces hacia los profesores y hacia las autoridades de los liceos. Particularmente acá en el liceo 3, ¿cómo está esa situación? ¿Se vive? No, no, realmente tenemos que decirlo no, para nada. Por suerte, ¿verdad? Tenemos una comunidad, los papás, este... Yo es el primer año que estoy trabajando en este liceo en el cargo de dirección. He trabajado en el liceo número 2. Nosotros tenemos una comunidad acá, un acercamiento de los padres que es correcto, ¿verdad? Los padres apoyan, están conformes con la institución. No hemos tenido ninguna situación ni por asomo parecida a lo que lamentablemente se ve en otros lados. Para nada, para nada. Es gente, familias trabajadoras, los chicos tienen, claro, las cosas básicas, ¿verdad? El comportamiento, el buen día, el buenas tardes, cuidan los espacios, no estamos prácticamente... Nos están tirando papeles, nos están ensuciando los salones y si lo hacen se corrigen. Digamos, no, no, estamos muy contentos con esta comunidad, ¿verdad? Este, con la familia. Yo he trabajado en otros liceos y sé que también se trabaja muy bien y hay muchos papás que apoyan. A veces lo que pasa, nos pasa a nosotros, a las instituciones y a las direcciones, que se escucha cuando ocurre un caso feo y como que eso empaña a toda la institución. Realmente no. Acá tenemos 560 chicos y bueno, si se da alguna situación se puede dar con uno o dos, pero este tipo de situaciones complicadas con los padres, para nada. Y me consta que en las otras instituciones también se trabaja muy bien, ¿verdad? Y que la mayoría de la gente, del papá y de la mamá, quieren lo mejor para los chicos y están cerca del liceo. Gracias. 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 Gracias.